En los primeros Juegos Olímpicos modernos, ámbitos relacionados al arte fueron parte de las competiciones. Había pruebas de arquitectura, literatura, música, escultura o pintura y eran premiadas como el resto de las disciplinas. Las piezas debían estar inspiradas y tener la temática de la pasión a esta competencia. En Londres 48, el país más exitoso en la disciplina artística fue Finlandia con cuatro medallas y en ese equipo una mujer ganó la medalla de oro dentro de la categoría letra musical.